Tenemos en línea al doctor José Antonio Cisnero, muchísimas gracias doctor por estar con nosotros. Y quiero empezar precisamente con esa información, a ver si la podemos poner en pantalla. Los titulares son llamativos. Más del 70% de los adultos en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna. 50.2% están completamente vacunados. Sin embargo, aumentan los casos no solo en la Florida, sino en todo el país. O sea, coincide la mayor tasa de vacunación con un resurgimiento de la vacuna. ¿Por qué doctor? ¿Esto no parece contradictorio? En parte sí, pero fíjate que el problema es que ha habido resistencia a la vacunación. O sea, que ese 70% que acaban de anunciar de al menos una dosis en el 70% de la población es reciente. Eso se ha debido haber obtenido para el 4 de julio. Se ha debido haber obtenido esa cifra, ¿no? Y parece mentira, pero en un proceso epidémico, una o dos semanas, tres semanas, pueden marcar un cambio importante en el número de casos. Además, estamos lidiando con la verificación de que esta variable delta es mucho más infecciosa de lo que se pensaba. Entonces, ha logrado no solamente infectar a una gran cantidad de personas no vacunadas, sino también ha logrado en algunas personas vacunadas llevarlos a tener un test positivo. Es importante aclarar que la gran mayoría de las personas vacunadas no son las que están yendo a los hospitales o las que se están complicando. Estos grupos siguen siendo personas no vacunadas. Sin embargo, los no vacunados, y he, créame, discutido, conversado, entrevistado a muchísimos, te dicen, ¿pero hay vacunados también enfermos? ¿Qué responde? Así es. Así es, porque la vacuna, recordemos que la vacuna no funciona igual en todo el mundo. La vacuna inyectada en una persona con un sistema inmune competente produce una protección extraordinariamente efectiva. En una persona más debilitada, con un cierto grado de incompetencia en su sistema inmune, la vacuna puede no ser tan efectiva. Sin embargo, las cifras demuestran que para prevenir la enfermedad grave o ser hospitalizado y morir de COVID, la vacuna es altamente efectiva. O sea, que el hecho de que estas personas hayan contraído el COVID no significa que se van a enfermar gravemente. La gran mayoría no van a necesitar ser hospitalizadas si han sido vacunadas. Algunos de los escépticos o negacionistas dicen, en realidad esto se hizo de manera muy apresurada, están experimentando, somos conejillos de India, están experimentando con todos nosotros. ¿Qué responde? Mira, gran parte de la tecnología necesaria para hacer esta vacuna ya se venía manejando desde el 2003, con la primera epidemia del SARS-CoV-1. Este es el SARS-CoV-2. Y esta tecnología ya se venía probando. Lo único que se aceleró el año pasado fue la introducción del código genético en la vacuna para poder aplicarla a esta pandemia. Sin embargo, los resultados han sido exitosos, tanto en la fase experimental el año pasado como en esta fase de aplicación masiva. Ya van más de 200 millones de personas vacunadas y eso ya no es un proceso experimental. Ya la vacuna ha probado su eficacia y su seguridad. Otros dicen, no sabemos, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente, ¿cuáles son los efectos negativos de esta vacuna a largo plazo, de aquí a 3, 4, 5, 10 años? El problema es que hacemos, nos sentamos a esperar hace 10 años a que siga muriendo gente para averiguar qué son los efectos a largo plazo de la vacuna. Históricamente las vacunas no han tenido mayores efectos a largo plazo. La vacuna en este caso es una simple proteína que se inyecta en el cuerpo y que unos 15, 20 días más ha cumplido su función de habilitar el sistema inmunológico y es metabolizada. De tal manera que no es, cualquier efecto adverso de la vacuna debe acontecer desde el día de la vacunación hasta unos 15, 20 días después. Ya tenemos pacientes que llevan 6 meses vacunados y nunca ha tenido problema. No crea que es fácil discutir con un negacionista, porque yo lo he hecho, y cuando a usted le dice eso te dicen, bueno, pero esta no es una vacuna en el sentido tradicional de la palabra. Así que en realidad no sabemos. Bueno, en realidad estamos hablando de un grupo de vacunas, porque casi todas, en mayor o menor grado, han funcionado. Algunas son con la tecnología moderna del ARN, pero muchas otras vacunas usaron el método convencional de virus atenuado y de virus muerto. O sea que en realidad hay una gran variabilidad de vacunas en el mundo actualmente. Hay a los más imaginativos, creo yo, dicen que la vacuna tiene un dispositivo electrónico secreto para vigilarnos el resto de nuestras vidas. Muy difícil introducir un dispositivo electrónico, por lo menos con la tecnología actual en una vacuna. La vacuna es una simple proteína. Yo le diría a todas esas personas preocupadas por un dispositivo electrónico para rastrearlo, que dejaran el teléfono celular en el primer bote de basura que encontraran. Porque ese dispositivo no solamente lo rastrea, sino escucha y ve todas sus informaciones. O sea que ya tenemos un dispositivo electrónico sin necesidad de que nos lo pongan debajo de la piel. Y lo compramos nosotros. Ah, sí. ¿No es gratis? No, no es gratis. Ok. Dicho todo esto, yo veo una reticencia que yo digo que es un fenómeno sociológico. Si siguen sin vacunarse ese 30%, ¿qué va a pasar con el otro 70%? ¿Qué va a pasar con la inmunidad esa de rebaño de la que se hablaba? Bueno, la inmunidad de rebaño se va a ver severamente afectada porque ese 30% con un alto riesgo de infectarse y de contraer la enfermedad, vamos a asumir que no la contraigan, pero que sigan replicando el virus. Tardo o temprano el virus va a encontrar un huésped donde producir una mutación que sea entonces resistente a los efectos de la vacuna. Y ahí sí nos vamos a ver en problemas teniendo que desarrollar un nuevo sistema de vacunas para un nuevo virus que puede ser mucho más letal que este. Sin embargo, al principio recuerdo que decían que bastaba que un 25 o 30% de la población estuviera libre de virus para que las cosas mejoraran. Yo creo que las cifras esas eran muy optimistas, ¿no? Eran optimistas. Acuérdate que en todo este proceso hemos ido aprendiendo sobre la marcha. No hay que juzgar muy duro a las autoridades que han regido estos procesos a nivel mundial porque esto es un evento inédito. Nunca se había presentado una pandemia de estas características con un virus respiratorio tan contagioso que para colmo la gente enferma no lo sabe porque es asintomático en sus primeras etapas. Entonces tú comprenderás que esto fue algo nuevo que encontró al mundo sin un plan concreto para atender esta emergencia. Entonces hemos ido inventando a medida que hemos progresado. Sin embargo, hemos tenido muchísima suerte. Casi todas las vacunas que se han producido han sido efectivas y seguras. Y lo único que se le pide a la gente es un poquito de más colaboración y paciencia, distanciándose y manteniendo el uso de la máscara mientras terminamos de vacunar a toda la población. Y entonces empezaremos a ver los resultados finales. ¿Por qué tanto esfuerzo, dinero, tiempo, campañas publicitarias en una prevención, que es la vacuna, y no en una medicina para, como ocurre con el flu, o con algunos tipos de flu, como el Tamiflu, etc., para ya una vez que te infectaste, ¿seguimos sin una medicina para curar? Bueno, fíjate, eso no es exactamente así. Nosotros venimos utilizando exitosamente un esteroide, que es la dexametasona, para salvar vidas. Solamente el uso de ese medicamento, muy conocido en la práctica médica, redujo a la mitad la mortalidad en terapia intensiva. Estamos hablando del rendesivir, un antiviral que evita la replicación viral. Estamos hablando de los sueros de anticuerpos monoclonales, lo que le dieron al presidente Trump, que le permitió en menos de dos semanas seguir haciendo campaña. O sea, hemos hecho muchos progresos en relación al manejo de los pacientes que ya están enfermos. Por eso es que, a pesar del número grande de casos, todavía no se ha manifestado un aumento en la mayoría de los muertos, porque gracias a nuestros médicos, cada día sabemos mejor cómo manejar los casos de COVID. Entonces, pero la vacuna es la única que previene que te enferme severamente. No previene quizás totalmente como quisiéramos que te infectaras, pero la persona vacunada corre un riesgo de uno en dos mil de vacunarse. La persona que no se ha vacunado corre, perdón, de infectarse. La persona que no se ha vacunado corre un riesgo en veinte de vacunar, de infectarse. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Cisnero, médico que ha compartido con nosotros su conocimiento y la preocupación del escepticismo de un 30% de la población que ponen aprieto al resto, al 70%. Gracias, doctor José Antonio Cisnero. A la vuelta, las paradojas políticas de las Olimpiadas tendremos aquí.